Música Ahí estás tú, en el altar Ahí estás tú, con los brazos abiertos Ahí estás tú, esperando despierto Música El Santo Rosario Música Bienvenido Padre, a este lugar Bienvenido Cristo, a este tu lugar Bienvenido Espíritu, tú me iluminarás Bienvenido Dios, a mi hogar Tú eres Santo, Espíritu de Dios Tú eres digno de toda adoración Tú eres Santo, Espíritu de Dios Tú eres mi anhelo Te recibo hoy Bienvenido Padre Bienvenido Padre, a este lugar Bienvenido Cristo, a este tu lugar Bienvenido Espíritu, cantemos Bienvenido Espíritu, tú me iluminarás Bienvenido Dios, a mi hogar A mi hogar Tú eres Santo Tú eres Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tú eres digno de toda adoración Tú eres Santo Espíritu de Dios Tú eres mi anhelo Te recibo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sean bienvenidos todos Y cada uno de ustedes A este encuentro de amor A este encuentro con la Sagrada Familia A este encuentro de familias Invitarlos para que dispongamos Nuestro corazón y nuestra vida Y vivamos este momento Este Santo Rosario Como si fuera el primero El único y el último De nuestras vidas Espíritu Santo de Dios Ven en este momento Tú eres Santo Porque tú eres Dios Tú puedes transformar Nuestros corazones y nuestras vidas Ven Espíritu Santo Renuévanos Vivificanos Danos fuerza Ayúdanos a reconocernos pecadores A reconocernos indignos Yo te invito para que Cierres tus ojos Abras un poco tus manos Y le vas a decir Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo de Dios Aletea en este lugar Aletea en mi hogar Aletea en mi familia Aletea en mi historia Ven Espíritu Santo Tú eres Santo Espíritu Santo Tú eres digno también De recibir la gloria La alabanza Espíritu Santo de Dios Habita nuestros hogares Para que reine la paz La fraternidad La misericordia Y la justicia Espíritu Santo de Dios Tú eres digno de toda adoración Tú eres Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Tú eres mi anhelo Te recibo Te recibo Te recibimos En nuestros corazones Porque Tú eres nuestro abogado Y nos ayudas a reconocer Nuestro pecado Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío Por ser vos Quien sois Bondad infinita Y porque os amo Sobre todas las cosas Me pesa De todo corazón De haberos ofendido También me pesa Porque podéis castigarme Con las penas del infierno Ayudado de vuestra divina gracia Propongo firmemente Nunca más Pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Que me fuere Impuesta Los misterios que vamos a contemplar En este momento Son los misterios de dolor Hoy viernes Viviendo esa pasión Del Señor Viviendo Cada uno de esos momentos De ese sufrimiento De nuestro amado Jesús En reparación Por los pecados Del mundo entero Por nuestros pecados Por los pecados De la humanidad Vivamos intensamente Este momento Acompañados Acompañados también Por la novena A los difuntos Por eso en este momento Te invito Para que coloques allí En ese chat Coloca ahí A estos familiares Difuntos A esos familiares Que han partido A la casa del Padre Ora por ellos Es lo mejor Que podemos hacer El primer misterio De dolor Es la oración De nuestro Señor En el huerto De Getsemaní Padre Celestial Padre Amorosísimo Que para salvar Las almas Quisisteis Que vuestro Hijo Unigénito Haciéndose hombre Se sujetase A la vida Más pobre Y mortificada Y derramase Su sangre En la cruz Por nuestro amor Cómo dejarías Sufrir Largo tiempo En el purgatorio A unas almas Que tanto Costaron a Jesucristo Y que son Vuestras hijas Amadísimas Cómo permitirías Que fuese malograda Sangre De tan gran valor Compadeceos Pues De estas pobrecitas Almas Y libradlas De sus penas Y tormentos Compadeceos También de la mía Y libradla De la esclavitud Del vicio Y si vuestra justicia Pide satisfacción Por las culpas Cometidas Yo ofrezco Por las obras Buenas Que haga En este novenario A De ningún valor Son en verdad Pero las uno Con los méritos Infinitos De vuestro Hijo Divino Con los dolores De su Madre Santísima Y con las virtudes Heroicas De cuantos Han existido En la tierra Miradnos A todos Vivos Y difuntos Con ojos De compasión Y haced Que celebremos Un día Vuestras Misericordias En el eterno Descanso De la gloria Amén Hoy Ponemos a tus pies Señor Todos los matrimonios Bendícelos Señor Llénalos de tu amor Llénalos de tu luz De tu paz Fortalécelos Ante cualquier adversidad Y se siempre tú El centro De estos hogares Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Marías madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Oíd mortales piadosos y ayudadlos a alcanzar Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar Oh vosotros caminantes, suspended, oíd, parad, bastará sólo el oírnos al mover nuestra piedad Hoy pide nuestra aflicción, que queráis cooperar Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar No hay dolor, tormento, pena, martirio, cruz ni aflicción Que lleguen a ser pintura de nuestra menor pasión Solo alivia nuestros males de vuestro amor esperar Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar El segundo misterio de dolor es la flagelación del Señor Recibid Señor, Dios mío Cuántos sacrificios os ha ofrecido y ofrece hoy por todo el mundo Vuestra santa esposa, la santa iglesia Y os suplico los apliquéis al alivio y descanso de las afligidas almas Por quienes hago esta novena Por los acervos dolores de vuestra Madre Santísima En el día de vuestra pasión Dadle Señor, refrigerio Convertid a los pecadores Salvad a los agonizantes Y a mí, concededme la santificación en mi estado Y la gracia particular que os pido Si es de vuestro beneplácito Amén Señor, en este misterio Te queremos presentar a todas aquellas personas Que sufren de depresión A todas aquellas personas que se sienten Angustiadas Que se sienten tristes Aquellas personas que sufren enfermedades mentales Aquellas personas que tienen situaciones psicológicas difíciles Que toman medicamentos Aquellas personas que no le encuentran sentido a la vida En este momento te las presentamos En este momento haz una obra en cada una de ellas Tú que has padecido, que has sufrido los dolores En tu cuerpo, en tu carne Seas consuelo para todas y cada una de ellas Si tú sufres, si tienes dificultades Este es el momento para que te presentes delante del Señor Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Marías, madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Aquí estoy en purgatorio, de fuego en cama tendido, siendo mi mayor tormento, la ausencia de un Dios querido. Padezco sin merecer, por mí no basta alcanzar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hay de mí, hay Dios severo, hay llama voraz activa, hay bien merecido fuego, hay conciencia siempre viva, hay justicia que no cesa, hay cuando se ha de acabar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hay culpa lo que me cuestas, no imaginé tu fierez, pues con tal tormento pago lo que juzgué elijerez. Cielos, piedad, basta cielos, cuando el día ha de llegar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. El tercer misterio de dolor es la coronación de espinas. Aumentan también las penas de aquellas benditas almas, todos los beneficios particulares que recibieron de Dios. Como el haber recibido el bautismo, el haber nacido en país católico, El haberles esperado Dios a penitencia y alcanzar el perdón de sus pecados tantas veces. ¿Por qué todos esos favores les hacen conocer mejor la ingratitud con que han correspondido a Dios? Pero Dios mío, ¿quién ha sido más ingrato que yo? Vos me habéis esperado con tanta paciencia, me habéis perdonado tantas veces con amor. Y yo, después de tantas promesas, os he vuelto a ofender. No me arrojéis al infierno, porque os quiero amar, y en el infierno no podré hacerlo. Tened lástima de mi alma y piedad de las del purgatorio, que por sus muchas culpas se han hecho menos acreedoras a vuestra misericordia. Y vos, oh Madre de Misericordia, mitigad con vuestro poder sus sufrimientos. Madre María, Madre preciosa, abre mi corazón, quiero escuchar tu voz. Madre María, Madre preciosa, abre mi corazón, quiero escuchar tu voz. Quiero amarle con todas mis fuerzas, quiero hacer su voluntad, quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más. Quiero amarle con todas mis fuerzas, quiero hacer su voluntad, quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más. En este misterio, Madre Santísima, y por tu intercesión, te entregamos a todos aquellos que necesitan un empleo, a todos aquellos que claman por una oportunidad laboral bien remunerada, o por lo menos remunerada en justicia. Te presentamos a todos los que necesitan empleo, a todos los que tienen situaciones económicas difíciles, tienen deudas, tienen cosas por pagar y son importantes. Madre Santísima, aquí te las presentamos. Si tú estás necesitado de un empleo, necesitada de un empleo, en este momento entrégate a los brazos de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por ti y te conceda ese trabajo, te suple esa necesidad que tienes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Todo lo que aquí padezco es justo, santo y debido, pues no se purga con menos haber a un Dios ofendido. Hay que pueden ofenderle, hay que no hay más que esperar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padres, hermanos, amigos, ¿dónde está la caridad? ¿Favorecéis a un extraño y para mí no hay piedad? Hea, venga una limosna, siquiera sea el rogar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hijo ingrato que te paseas tan ricamente vestido y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido. Mira a tu Padre quemando y lo puedes remediar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. El cuarto misterio de dolor es el camino del Monte Calvario cargando la cruz. Oh Jesús, tú que le concediste la gracia de la conversión a todos los que empuñaron el santo rosario en tiempos de santo domingo. Hoy empuñamos el rosario en este tiempo de pandemia. Escucha Jesús nuestras súplicas, escucha nuestros ruegos. Te presentamos en este misterio a todos nuestros enfermos. Ten misericordia de cada uno de ellos, oh Jesús. Ten misericordia de sus familias. Tú que cargaste la cruz al Calvario para darnos la salvación. Hoy te presentamos la cruz de tantos hombres y mujeres que padecen en sus cuerpos por el cáncer, por el VIH, por el COVID-19, por las enfermedades autoinmunes, por tantas enfermedades que se han vuelto una cruz pesada en sus vidas. En este momento te los presentamos. Presenta, tú que estás orando con nosotros, presenta en este momento a esa persona, a ese familiar tuyo que se encuentra delicado de salud. Preséntaselo en este momento a Jesús. Hoy Jesús es el que quiere ayudar a cargar esa cruz, esa cruz de la enfermedad. Oh mi Jesús, por los méritos infinitos de tu pasión, de tu muerte y de tu resurrección, te rogamos la salud para nuestros enfermos. Gloríficate a través de la oración del Santo Rosario, a través de la intercesión de María Santísima y regálanos muchos milagros de sanación para nuestros enfermos. Tócalos, Señor. Tócalos, Señor, tócalos con tu amor infinito, con tu misericordia infinita. Tócalos en este momento. Tócalos y devuélveles la salud, así como lo hiciste, Jesús, en el tiempo de tu predicación. Hoy, Señor, te decimos, regálanos muchos milagros de sanación para nuestros enfermos. Te damos gracias, Señor, por esta obra maravillosa que haces y por esta obra que seguirás haciendo, Señor, hasta que muchos, muchos puedan dar testimonio de tu amor y del maravilloso poder de intercesión de tu madre María Santísima y del poder admirable del Santo Rosario para quienes en él confían y se acogen con amor. Jesús, dame tu mano, Jesús, dame valor, en las noches de profunda oscuridad, en los días que me acobian, la ansiedad, la ansiedad, Jesús, en mi guía, Jesús, en mi luz, el camino de tu mano, yo recorro. El resplandor de tus brillantes ojos, al silencio de tu amor, yo me acojo. Señor, sé mi sustento, Señor, sé mi salvación, al silencio de tu amor. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre espacialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Quizá en ti sea arbitrario, no obligación de justicia, pues no cumples testamento, aquí estoy por tu malicia. Abre los cielos, despierta, paga siendo acelerar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hermanos en Jesucristo, los que oís estos suspiros, si queréis podéis sacarnos de estos lúgubres retiros. A la Virgen y a los santos, pedirles quieran mediar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. De Getsemaní en el huerto sangre, sudó el Redentor, contemplando de estas penas el gran tormento y rigor. Al Padre Eterno se ofrece, no cesando allí de orar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. El quinto misterio de dolor, es la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Hermanos en este momento quiero invitarlos para que coloquen esas intenciones que han traído este Santo Rosario. Ahí las que han puesto en este chat casi a comenzar. En este momento tal vez tienes una necesidad, tienes una dificultad. Este es el momento para que coloques allí esa intención. Tal vez es también un momento para dar gracias. Quieres dar gracias por algo, darle gracias al Señor por algo. Quieres entregar tu vida porque tal vez hoy estás cumpliendo años. En fin, sea cual sea tu intención, colócala en este momento a los pies de Jesús. A este Jesús que ha vencido la muerte. A este Jesús que se ha subido a esa cruz por amor. Gracias Señor para liberarnos, para darnos libertad, para que nosotros seamos felices. Gracias Señor, gracias te damos en este momento, por todas las bendiciones que de ti recibimos a diario. Por todas las bendiciones que hemos recibido durante toda esta semana. Gracias Señor, porque nos has liberado, porque nos has dado la salud, porque nos has dado trabajo. Gracias Señor, aún por las dificultades y por todas aquellas cosas, Señor, que tal vez no son tan buenas. Pero siempre, a pesar de, ahí vemos tu mano poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, madre nuestra. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Atiende y mira cristiano, aquí en este cementerio tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio, sufragios y sacrificios te suplican sin cesar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Fieles cristianos amigos, dad crédito a estos lamentos. Obrad bien, fuera de culpas, para huir de estos tormentos. Socorro, piedad, alivio, concluimos con gritar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Oíd mortales piadosos y ayudadnos a alcanzar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hermanos, vamos a ofrecer esta salve a la Santísima Virgen María, por las intenciones del Papa Francisco, por la Iglesia Universal, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, los misioneros comprometidos con la fe de la Iglesia, por la Iglesia perseguida en tantos lugares, en Chile, en África, en tantos lugares donde la fe es perseguida. Pidamos por todos ellos, pidamos por el fin de esta pandemia. Pidamos, eso estamos haciendo. Este rosario nace a raíz de toda esta situación que estamos viviendo. Y aquí estamos, al pie del cañón, orando fuertemente por el fin de esta pandemia, para que encuentren una cura pronto. Pidamos por nuestros gobernantes, para que tengan dirección, para que sepan a dónde llevar el pueblo. Pidamos por los niños no nacidos, por los que sufren. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, cimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Pidámosle que nos proteja, que nos libre de este COVID-19, que no nos toque, que no toque nuestros hogares ni nuestras familias y que si llega, que nos dé la fuerza para vencerlo y salir adelante con su manto virginal. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fial afecto os consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Todos los niños, a ver, ¿dónde están los niños? Aquí junto con Juan, con Marianita, vamos a hacer esta oración. Niños, todos los que están en este rosario, que sé que son muchos, con mucha fe, con mucha devoción, vamos a aclamar, a entregar nuestra vida al Niñito de Belén. Digamos juntos, juntemos las manitos, cerremos los ojitos y digamos. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es mío no. Dale Señor el descanso eterno. Y ella para ella es la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Que las almas de nuestros fieles difuntos, especialmente nuestros familiares, amigos, conocidos, las personas que han fallecido en el mundo, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Antes de finalizar este encuentro que hemos tenido esta noche y bueno, todos estos días hemos estado haciéndoles una invitación muy especial. Hoy es un día muy, muy, muy especial para nosotros. Por eso desagradecemos que nos acompañen como siempre con tanta fe y con tanta devoción. Pero hoy es un día muy especial porque el Señor nos ha regalado, nos ha concedido este espacio. Y bueno, ya saben que tenemos una nueva canción, un regalo del cielo para nosotros, para Roca Oficial. Y Roca Oficial no es solamente una agrupación, una banda de música católica, sino que somos una familia. Una familia que Dios ha unido y que Dios ha llamado para servir. Y por eso hacerles esta invitación. A continuación vamos a hacer el lanzamiento de esta canción, Ahí Estás Tú. es una canción que nace en un momento difícil, en un momento de crisis, en un momento donde no hay palabras, en un momento donde no hay nada por hacer, en un momento donde hasta la vida se hace difícil, se hace pesada, hasta donde no hay deseos ni ánimo para continuar. Y es allí donde descubrimos a Jesús. Jesús e Eucaristía. Jesús está en el altar. Pero sabes, el altar no es solamente el tabernáculo, no es el lugar donde se reserva a Jesús o donde se consagra. Jesús está en todo. Está en el aire que respiramos, está en la naturaleza, está en las plantas. Y alguna vez, les compartía esto mi hija Mariana, que está aquí presente. Alguna vez me decía, papá, Tú hablas mucho de Dios. Que Dios por aquí, que Dios por allí, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios. ¿Dónde es que Tú ves a Dios? ¿Dónde lo ves? Que dices tanto hablar de Él. Y yo en ese momento, y con esa pregunta tan difícil, le respondí, te veo, cuando miro a mi lado y veo a tu mamá, te veo cuando veo a tu hermana, te veo cuando miro la naturaleza, miro todo lo que Dios nos ha regalado, ahí está Dios. Ahí está. En los hermanos, en los hermanos de comunidad, en esta noche, pues está Joyner aquí con nosotros, junto con su esposa y su hijo Juan, que también nos han acompañado. Somos una gran familia, orando este Santo Rosario. Los otros chicos que no nos pueden acompañar por la situación que estamos viviendo. y bueno, hace 20 años, más de 20 años, el Señor nos llamó también a servir a través de la música. Y en ese servicio, conocimos a nuestras esposas, y en ese servicio, ya tenemos a nuestros hijos, y aquí los pueden ver. Y también ese deseo de servirle a Dios a través de la música, que regalo más grande de Dios. Ahí está Él, ahí estás tú, Señor. Estás en esto que nos has regalado. Jesús está en todos ustedes, que nos unimos todos, como vuelvo y repito, como dijo alguien en el chat alguna vez, somos una gran familia de oración. Somos muchos, no nos conocemos, pero cuando oramos, es como si fuéramos uno solo. Y por eso, invitarlos a que en este momento, nos acompañen, en el lanzamiento, de esta canción, que ojalá sea, les ayude a cada uno de ustedes también, a descubrir a Jesús, en todo lo que nos rodea, a descubrirlo en la Eucaristía. Y hoy también nos acompañan esta noche, y bueno, yo hoy también una oportunidad para que invitemos a todos a que nos... Los invitamos pues a que nos acompañen en el lanzamiento oficial de la canción, pero no sin antes decirles que se suscriban en el canal, que le den por allí me gusta al video, que lo compartan con otras personas, que sirva pues como lo dijo Dari, como un medio de evangelización, y que por supuesto, se lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos produciéndolo, ¿cierto? Entonces, Dari, el paso entonces para el video. Y antes de pasar al video, este video lo grabamos justo en medio de esta pandemia, y llevamos mucho tiempo tratando de grabarlo, y le pedíamos al Señor, Señor, muéstranos, muéstranos, queríamos hacerlo de una forma, preguntábamos a nuestras esposas, a nuestra familia, ¿qué hacíamos? Y simplemente le pedíamos al Señor, muéstranos cómo hacerlo y dónde hacerlo. Y Él nos puso este lugar maravilloso, donde verdaderamente pudimos descubrir a Dios. Fue una experiencia maravillosa. Entonces, nada, oficialmente en este momento les invitamos para que disfruten como nosotros nos hemos disfrutado el lanzamiento de esta canción, ahí estás tú.